Si tú eres de lo que piensas que la Nueva España es solo pollo al carbón, estás equivocado. Ven pa' que descubra mi secreto, mar y tierra. ¡Wow! Es que me gusta el sazón de la Nueva España. ¡Qué bueno está esto! La Nueva España. 207 y Broadway, Alto, Manhattan. La Nueva España Restaurant con el mejor pollo al carbón del mundo. ¡Dame mi pollo! ¡Dame mi pollo! ¡Dame mi pollo!